Les voy a cantar este corridón que significa mucho para mí Este es el corrido del Primo, en paz descanse Ramiro Caro hasta el cielo Suena, todo corazón, que se escuche bonito, Flávez, arremángale viejo Ahí le va Primo Puro para adelante Yo no más me la pasaba trabajando Siempre fui muy caballero de respeto y apreciado Tuve amigos y llené mi corazón de la sangre De mi gente y mi familia que tanto amo No sé qué es un enemigo porque no tuve motivos Para que me arrebataran del camino Ahí les va la historia de mi primo En segundos se me reveló mi vida Por mi mente no pensaba en despedida Un momento en desespero y una bala Con olor a sangre fría Sin pensar ocasionaron el dolor Y un gran espacio en mi familia Fui muy bueno y aprendí a vivir la vida Doy las gracias a la gente que me estima Esto fue mi despedida Es difícil quiero recordar mis años Tuve buenos y momentos apretados Siempre al lado mi viejita y el amor Que siempre tuve a mis hermanos La pasión por las guitarras y el calor Que me brindaba un escenario Los momentos que pasamos trabajando Junto al primo tantos sueños que logramos Nunca dejo de extrañarlos Repasando los momentos de mi vida A la mitad de mi tiempo fueron tiempos de alegría Mi trabajo, mis amigos, mi familia Yo ocupé mi corazón de una mujer tan comprensiva Disfrutaba de mis años Mi sonrisa regalado Fue mi error y fue mi error Y es que Dios nos hizo como hermanos Tuve impas y bien recuerdo los problemas No encontraba la razón Solo me quema El haberle batallado y eso misma persona sin barreras Me paseaba por las calles Me paseaba por las calles con amigos Un humilde patineta Bien recuerdo los consejos de mi padre Era niño, fue difícil, escúchame El respeto es importante El respeto es importante A mi madre le agradezco sin medida El momento en que dio a luz me dio la vida Cada sol, cada sol, cada detalle, cada prenda Lo agradezco cada día El amor a una criatura sin ninguna condición es sobra fina Treinta y un años y sigo sollozando Increíble, los pasantes de esta edad Los espero en unos años Ángel que desciende de la tierra Y en su alma nos entrega una razón para poder vivir Y si no puedo pasar los años Y sumaré mi fuerza para guiarlos Un amor eterno no se olvida Y en mi alma mi familia es la más fuerte No pudo existir Ahí quedó, primo, hasta el cielo